Investigadores en este tema señalan que aunque estos datos son alarmantes, todavía son insuficientes para dimensionar de manera integral la situación de VIH y el SIDA en el país. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil han aportado algunos datos de valor que pueden ayudar a tener un panorama más amplio y un diagnóstico más certero en este tema. Hay algunos estudios hechos por organizaciones de sociedad civil, como por ejemplo las organizaciones trans, y ellas sí han podido diagnosticar una elevada proporción de personas trans, transgénero, viviendo con el virus. Como un 20% de esa población en Managua, también se ha podido analizar las repercusiones emocionales, la falta de trabajo, la falta de educación, las poquísimas oportunidades que tienen las personas. En el caso de niños con VIH también no se conoce cuál es el tipo de respuesta frente a su situación. ¿Cómo afecta esa falta de información o de datos para la organización? Lógicamente lo que afecta es en poder seguir contribuyendo con medidas de protección para los niños y las niñas que pueden tener esta situación y lo que nosotros necesitamos es información que visibilice una respuesta en el marco de derechos humanos. Para estas organizaciones también resulta preocupante que casi el 16% de las trabajadoras sexuales en Nicaragua tienen VIH, según datos registrados por la organización Girasoles. Sabemos que en general las mujeres trabajadoras sexuales usan el condón y exigen el condón a sus clientes. Sin embargo, muchas de ellas por la situación de pobreza, de marginación en que viven, aceptan relaciones sexuales de riesgo de contraer el virus. Que casi el 16% de las trabajadoras sexuales del país esté viviendo con el virus es una cifra completamente alarmante y que el Estado debería tomar medidas. Estadísticas del Ministerio de Salud indican que en Nicaragua unas 12.600 personas están infectadas con el VIH, pero estudios independientes que han realizado médicos infectólogos calculan que esa cifra es mucho mayor, con más de 100.000 personas afectadas. Cualquíria Chavarría, NotiVoz.